De Arauca Daniel Rodríguez Candidato a la Alcaldía de Puerto Rondón por el Centro Democrático solo puede realizar campaña en el casco urbano por la falta de seguridad. Los últimos días rematará su campaña Casa a Casa. El candidato a la Alcaldía del municipio de Puerto Rondón por el Centro Democrático denunció que por la falta de seguridad no puede realizar en un 100% su campaña política. Sí, como candidato del Centro Democrático en nuestro municipio no ha sido fácil, Carlos. Es una carrera contra el tiempo y es una carrera a las escondidas. Nos ha tocado hacer solo campaña en el casco urbano del municipio. Tenemos unas amenazas, si nos ven en el área rural atentan contra nuestra vida. Entonces no es fácil salir a las comunidades del área rural. Nos ha tocado solamente en el casco urbano y es difícil no poder llevar nuestras propuestas a todas las veredas que es lo que queremos nosotros como candidatos. Yo quisiera visitar casa a casa todas las veredas, toda el área rural, pero ha sido imposible. Tenemos amenazas, ya la UNP tiene conocimiento de esto, nos asignaron un esquema de seguridad, pero no basta con esto. No podemos hacer campaña y no podemos hacer política libremente. Según el líder político de Puerto Rondón, Carlos Vargas, a las veredas de su municipio no ha podido salir a realizar su campaña. Y si es muy difícil a las veredas, no hemos podido salir a una sola vereda. Y en el área urbana, en los barrios centrales, no podemos estar mucho tiempo en los barrios periféricos. Vamos un momento y luego nos retrasamos, nos devolvemos. Hemos tenido acompañamiento de la Policía Nacional y del Ejército, pero no ha sido fácil. Gracias a Dios hemos tenido mucha aceptación. Y el pueblo rondoneño quiere un cambio, confía en sus instituciones, saben que somos partido de gobierno, que somos un partido serio, con propuestas serias, un partido disciplinado. Y esta ha sido en gran parte la aceptación que hemos tenido. Gracias a Dios vamos subiendo, estamos ya casi punteando en las encuestas y pidiéndole a Dios nuestra seguridad. Hay muchas iglesias cristianas, la iglesia católica, haciendo oración por nosotros. Y continuamos nuestro trabajo. No es fácil, hay temor, de todas maneras, porque uno tiene familia y uno quisiera no poder estar, poder estar haciendo campaña libremente y no con estas presiones y con temores, con amenazas. Es difícil esta situación. El candidato a la alcaldía de Puerto Rondón del Centro Democrático aseguró que rematará su campaña Casa a Casa. La campaña la vamos a rematar Casa a Casa. Casa a Casa lo hemos venido haciendo así, hablando con la comunidad, hablando con todos los sectores sociales, con los sectores políticos, con los sectores productivos, con los ganaderos, que es la principal economía de nuestro municipio, con el comercio. Hemos venido visitando todas las casas. No se nos ha quedado una sola casa en nuestro municipio, donde hemos llevado nuestras propuestas de cómo vamos a transformar Puerto Rondón, de cómo vamos a hacer gestión y cómo vamos a llevar inversión a nuestro municipio. Esa es la apuesta que le estamos haciendo. El Casa a Casa, hablando con la comunidad, pero lo más importante es hablando con la verdad, hablándole con la verdad a los rondoneños, no prometiéndoles cosas que no se pueden cumplir, no diciendo mentiras. Ese es nuestro eslogan, hablar con la verdad y actuar con la verdad a los rondoneños, hablándole de nuestras propuestas y hablándole de las oportunidades que tenemos, porque tenemos una línea directa con el Gobierno Nacional para hacer gestión que se va a traducir en inversión en nuestro municipio. Por el momento se desplaza con un esquema de seguridad que fue asignado hace pocos días por la Unidad Nacional de Protección, UNP.